Respecto a la marinera norteña Eso proviene de lo que es la parte del norte es una manera totalmente libre abierta, alegre de lo que se da y tiene la tendencia de hacer una danza posiblemente abierta es una danza totalmente alegre porque nos da saber que la parte del norte es una parte de primavera y nos lleva posiblemente a esa magnitud ¿Alguna marinera norteña cantada o que lo pueda hacer con jajón? La marinera norteña tiene que cantar, ¿vá? Que yo llevo el mundo ante la ciudad de Cuba, que yo llevo el mundo ante la ciudad de Cuba. Como yo no me acuerdo a la casa, que yo no voy a tomar, que yo no me acuerdo a la calle, que yo no me acuerdo a la ciudad. Como eres que nacieron de la ciudad, como naces que vivir, que yo llevo el mundo ante la ciudad de Cuba, que yo llevo el mundo ante la ciudad de Cuba.